La décimo segunda y última carrera premio Gaucho 2022 Sale a enseñar el camino por dentro del 9 Flying Leopard El pescuezo de ventaja lo sigue por fuera 11 El Shaman A medio cuerpo adentro viene corriendo el 2 Naranjo en flor a la cabeza en el medio el 5 Pajur A un cuerpo y medio por fuera corre el número 1 Miloko A tres cuartos de cuerpo lo viene haciendo el competidor Número 6 de Cébalo A dos cuerpos y medio viene corriendo el competidor Número 3 Liberty Fuel A medio cuerpo abierto corre el 12 Dale off en los últimos 600 metros Adentro corre el 9 Flying Leopard Tres cuartos de cuerpo lo sigue por dentro el 2 Naranjo en flor Abierto viene corriendo el número 11 El Shaman A tres cuartos de cuerpo lo sigue el 6 De Cébalo Adentro el 1 Miloko ingresan en la recta final 300 para el disco En el medio el 9 Flying Leopard Tres cuartos de cuerpo lo sigue adentro el 2 Naranjo en flor A tres cuartos de cuerpo lo hace el 6 De Cébalo en los últimos 150 para el disco el 9 Flying Leopard Medio cuerpo de ventaja Lo sigue el 2 Naranjo en flor abierto Corre el 6 De Cébalo 70 metros para el disco el 9 Flying Leopard Gana la última Y cruzaron el disco Número en el ride S unanimagers mü'ha Mar deve ser el 5 En 14 Marوس En straño In 15 Un best rato Un best rato Arrato Gracias por ver el video.